Acaba de una vez con las moscas y cucarachas de una forma natural, con esta mezcla casera. Si tienes moscas y cucarachas en tu casa, entonces este video te va a interesar porque es precisamente para eso. Hoy les voy a enseñar cómo hacer un truco muy fácil y económico para acabar con las moscas y cucarachas. Muy poca gente sabe de esto y por eso lo voy a compartir contigo, y lo mejor de todo es que no tendrás que usar químicos dañinos. Este truco hace que las plagas se alejen de tu casa mientras las elimina. La preparación es muy sencilla y rápida. Lo primero que tenemos que hacer es echar en un recipiente media taza de vinagre de manzana. Luego, unos pocos clavos de olor. El clavo de olor es excelente para ahuyentar los insectos como cucarachas, moscas y mosquitos, y además le da un olor muy agradable a nuestra preparación. Ahora, añadiremos alcohol al 70%, solo una cucharadita. El alcohol es un gran desinfectante que nos ayuda a limpiar bien las áreas donde se aplica, además de eliminar insectos y gérmenes. Luego, vamos a buscar un limón y vamos a utilizar la cáscara de este. Te invito a compartir y comentar. Así que aprovecha este momento y dime desde qué país o ciudad ves mis videos para enviarte un saludo muy especial. El saludo especial del día de hoy es para Andrea Madera desde Los Ángeles de California. Muchas gracias por ver y compartir nuestros videos. Cuando ya hayamos pelado el limón, vamos a echar la cáscara en el recipiente y movemos muy bien por lo menos 30 segundos. Luego, vamos a verter la mezcla en un atomizador y esto lo echas en lugares donde hayas visto plagas. Esta mezcla no solo las elimina, sino que también las ahuyenta para que no se queden en tu hogar. Este es el mejor truco para ahuyentar y eliminar los insectos. Es muy fácil y económico. Si has llegado hasta aquí viendo el video de hoy, eso significa que te ha gustado la receta. Así que dime, aquí debajo, qué te pareció. Si te ha gustado esta receta, me gustaría que me ayudaras haciendo llegar a más personas. Apreciaría mucho que califiques esta receta de 0 a 10 para saber si te ha gustado el resultado. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga grandemente.